¿Cómo exporto un pack de nodos? Bueno, he ido a la página esa de descargas, lo he descargado, lo primero que voy a hacer es descomprimirlo, extraer aquí, entonces lo que hago es copiar o cortar este archivo Blend y lo coloco en una carpeta, por ejemplo, tengo la 279, o creas una carpeta nueva que ponga materiales, lo pegas, lo guardas aquí, y entonces esto funciona así, abres Blender, tengo ahora una versión no instalada, pero bueno, es prácticamente lo mismo, abres Blender y entonces se trata de añadir, o sea, hacer un App Pen, seleccionas el material, o sea, perdón, seleccionas un objeto, al gel, y nos vamos a Materiales, estamos en Cycles, recuerda que esto trabaja con los nodos con Cycles, nos vamos a Material, vemos que no tiene ninguno, o podemos crear uno, pero para utilizar los que has descargado vas a Fill, Appen, que es Añadir, vas a la carpeta donde has guardado el archivo, en este caso lo ha guardado aquí, Exhibición, vas a la zona de Materiales, y tienes todos los materiales por nombre, que por cierto, tiene él una, en la descarga, te ha puesto una imagen, no sé si es esta, esta no, esta, no, tampoco, él tiene una imagen aquí, con todos los materiales, por si quieres verlos, vale, entonces, por el nombre del material que más quieras, por ejemplo, Metal 2, presionas, Añadir a la librería, o sea, a nuestra librería, y nuestra librería está aquí, y ya tenemos este, que en este caso, no sé qué, es metal, es plata, será, vamos a Añadir otro, File, Appen, nos vamos a lo mismo, buscar la carpeta donde la tengamos, y elegir el material, o sea, de todo esto de aquí, el material, 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 y vamos a poner Silver Glossy, y ya lo volvemos a tener aquí, entonces, normalmente este tipo de materiales, lo que requiere es, de una textura, de fondo, que tenga, un hidre, sería lo ideal, una textura iri, que es lo que hace que reflejen, los objetos, como en la vida real, entonces, se trata de ir al World, Color, podemos cambiar esto, de color, si queremos, más claro, y entonces, desde aquí, la derecha, la bolita esta, se le dice, queremos un mapa de ambiente, una textura de ambiente, se pone de color rosa, eso quiere decir que no hay textura, vamos a Open, o sea, Abrir, buscamos una carpeta donde tengamos nosotros las imágenes idri, que son todo este tipo de imágenes equirectangulares o esféricas, que le dan mucho realismo a lo que es el material este, ¿vale? entonces, en este caso, sería una subdivisión más, y un suavizado, un smooth, aquí, ¿vale? entonces, ya tienes los materiales, y solo tendrías que, ir cargando los diferentes materiales, que, esto, lo puedes dejar así, o crear una carpeta, por ejemplo, donde hayas puesto esto de aquí, el archivo este, creas una carpeta materiales, y cada vez que necesites uno, solo tienes que ir aquí, ponerle, por ejemplo, un nombre que sea más, Metales, por ejemplo, y entonces, directamente desde Blender, solo haces el file, Appen, Styling Stealth 2, y desde aquí, lo seleccionas, y claro, ya tienes todo el material, y los nodos están en la ventana de nodos, nodo Editor, en este caso, divides una ventana, por ejemplo, imaginas que estás, en la vista 3D, solo tienes la vista 3D, en 3D, desde aquí, con la crucecita, cuando se activa la crucecita, arrastras, y creas una ventana, de nodo Editor, y todo esto, es el nodo que tiene aquí, que luego tú lo puedes retocar, puedes retocarlo desde aquí, y decirle, quiero que brille más, que sea menos rugosidad, pues le pegas aquí, que tenga menos rugosidad del brillo, que tenga color, bueno, eso ya depende, y si no quieres que salga el fondo, se va a propiedades, fin, se activa el transparent, y verás todo el fondo transparente, y esto entonces, lo que se hace luego ya, para render final, dijésemos, es colocar una ventana nueva de nodos, pero, del otro tipo, o sea, de composición, esta de aquí, la segunda, se activa usar nodos, y que se vea, y que se vea el fondo, para que se vea el fondo, tienes que poner, una salida, output, salida, de visor, y esto se mezcla, con un, color, mix, mezclar, color, se coloca, la parte de abajo siempre, esta parte de aquí, para ver el visor, y aquí, esto será el color del fondo, y hay que activar, esta pestaña de aquí, para que sea, transparente, tiene que quedar, así no oscurita, entonces, cuando hagas un render, aparte de lo que sale, en esta ventana, pasa al compositor, que es aquí, ya ves esto que se ha creado, y es donde puedes, cambiar el color del fondo, si quieres, o poner una imagen, lo que quieras, podrías añadir, una entrada, por ejemplo, de imagen, de aquí, una casita, por ejemplo, ¿eh? ¿vale? y bueno, hay más nodos, pero eso es más complicado, ya sería, distor, escala, para ajustar, la imagen, a lo que es el render, de, a lo que es el render, render de aquí, que tenemos, sería cambiarle de aquí esto, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿vale?